Maldonado tuvo un rol importante en el Virreinato del Río de la Plata, o mejor dicho, antes del Virreinato del Río de la Plata, porque esta era una zona de frontera. Cuando los españoles llegan al Río de la Plata, pretenden llegar al corazón del continente, introduciéndose con sus naves por el río Uruguay, por el río Paraná. Y al lado tenían al Imperio Portugués, y esta zona era una zona de frontera. Los portugueses entendían que su frontera natural tenía que llegar hasta el Río de la Plata, y los españoles no entendían lo mismo, se regían por el Tratado de Tordesillas, es decir, por el límite fijado en su momento por una bula papal. Pero los portugueses consecuentes fueron tomando territorios españoles, hasta que llegaron peligrosamente al Río de la Plata. Tan es así que cuando se designa al primer gobernador de Montevideo, que fue José Joaquín de Viana, él hace una recorrida en 1754 por esta zona, y le pide al rey autorización para fundar un pueblo que protegiera el puerto de Maldonado. También le pide autorización para fundar un pueblo en la zona de Minas, para que sirvieran de antemural ante el posible avance portugués. Entonces, el afincamiento de pobladores en esta zona era determinante para evitar ese continuo corrimiento que hacían los portugueses y que lo hicieron en todas sus fronteras de todos los países hispanoparlantes, lo que después serían los países de habla hispana, de América, y le fueron comiendo tierra, por decirlo de alguna forma. También Maldonado tenía una bahía natural que podía dar cobijo a embarcaciones. Estamos hablando de una época en que el transporte por mar era fundamentalmente a través de barcos, y era importante donde los barcos pudieran estar protegidos, como podía ser el caso de la bahía de Maldonado, donde podían abastecerse de agua dulce, como es el caso de la aguada, ahí en la parada 24, y también abastecerse de leña y, eventualmente, de carne fresca a través de la casa. O sea que era un punto geopolítico de importancia. Existen informes del siglo XVII que aconsejan poblar Maldonado por esa circunstancia, para proteger a los navíos, para evitar ese avance constante de portugueses y de otras naciones, porque se han encontrado restos, vestigios, de presencia de ingleses, franceses, holandeses, y, por cierto, portugueses, en la isla Gorriti, por ejemplo. Incluso hubo un proyecto de Valdés de la Banda, que era gobernador de Buenos Aires, de fortificar la isla Gorriti y hacer la salida de las riquezas del Potosí a través del río de la Plata, a través de los ríos Paraná, Uruguay, y llegar al río de la Plata y desde ese enclave, o sea, la isla Gorriti, y el puerto de Maldonado, hacer el transbordo a naves de mayor porte para sacar esas mercaderías hacia Europa. Que, bueno, fracasó, y tal vez la historia hubiera sido otra de procederse de esa forma. Tan zona de frontera es que en la Plaza de la Torre del Vigía existe un marco que es de 1752, que obedece al Tratado de Madrid de 1750, por la cual se delineaba la frontera en uno de los tantos tratados que hubo entre España y Portugal, la frontera en esta parte del continente de ambos imperios. Ese marco estaba emplazado en la zona de Carapé, de las sierras de Carapé, acá en Maldonado, ¿no? Y existían tres marcos más que fueron traídos de Europa, se labraron en mármol en Lisboa, y fueron trasladados para señalizar ese límite que seguía hasta el Perú, ¿verdad? Y que después fue desconocido por España porque entendió que no era justo cuando cambió el monarca, ¿no? Y bueno, se trasladó en 1892 a su actual emplazamiento en la zona de la Torre del Vigía, no es ese el emplazamiento original, pero eso nos habla de la proximidad de la frontera. Viana, como yo decía al principio, en 1754 y en 1755, él advierte ese peligro, ¿verdad? Y sin esperar la respuesta a su solicitud de fundar un pueblo que había hecho a la corte, procede de facto, procede de hecho y funda un puerto. Una pequeña guardia, si se quiere, en las proximidades de la laguna del diario. Ese es el origen de Maldonado, en 1755. Eran 13 familias, la mayoría eran soldados ya retirados, y que en 1757 se cambia su emplazamiento a la actual y se complementa a esa población con indígenas traídos de las misiones, ¿verdad? Conformando una verdadera ciudad indiana de la época. Pero lo que quería Viana era justamente que existiera presencia humana en esta parte para proteger el puerto y para proteger el avance portugués. O sea que la relevancia de Maldonado antes y después del virreinato de la Plata fue fundamental. El primer virrey del río de la Plata, que fue Ceballos, ya había sido gobernador de Buenos Aires, y en esa época había mandado fortificar el puerto de Maldonado. Porque entendía, en ese momento más peligrosos eran los ingleses que los portugueses, que estos querían, si iban a tomar los territorios coloniales españoles, empezaban por tomar el puerto de Maldonado porque según Ceballos era la llave de ingreso al río de la Plata, ¿verdad? porque necesariamente había que acercarse a la costa para entrar al río de la Plata, ¿no? Y lo manda a fortificar en 1762-63 y después, también, posteriormente, otros virreyes entienden la importancia militar de Maldonado y se manda a construir el cuartel de Maldonado, lo que hoy nosotros conocemos como el cuartel de dragones. También la construcción de la Torre del Vigía, que no deja de ser una torre de vigilancia, una atalaya. Todos son destinos, las baterías, por supuesto, de la isla y de la costa, son todos destinos militares, ¿no? que hablan de la importancia que se le asignó dentro del escaso presupuesto que existía para esta zona, por lo menos, de la colonia, el gobierno español. Las invasiones inglesas, justamente, lo que ya habían previsto los estrategas militares, era el peligro de que cayera Maldonado. Cuando los ingleses, en 1806, llegan al río La Plata, siguen de largo, toman Buenos Aires, intentan tomarlo, esos son expulsados, y esperan los refuerzos que venían de Inglaterra y también de Sudáfrica, deciden esperarlos en Maldonado. Para lo cual, toman el puerto de Maldonado, eso fue el 29 de octubre de 1806, Maldonado estaba desprotegido, había un pequeño regimiento, los vecinos de Maldonado le habían pedido al gobierno, al gobernador de Montevideo, que mandara, que reforzara las defensas de Maldonado, el gobernador hizo caso omiso a ese pedido, y la ciudad fue arrasada, porque los ingleses desembarcaron sus naves, existían las baterías para defensa del puerto, pero astutamente los ingleses se posicionaron con sus naves fuera del alcance del fuego de las baterías. Habían tres en la costa, la batería de la aguada, que estaba ubicada donde era el puerto, que era la zona de las delicias, donde hoy está el Hotel Serena, esa era la batería de la aguada, que defendía también la cañada de la aguada, para que los que no eran amigos, decían los oficios de la época, nuestros, no pudieran abastecerse de agua. Después estaba la batería del medio, la parada 17 y medio, y por último, la batería de San Fernando, que estaba ubicada en el puerto de Punta del Este para defender la Boca Chica. Y actuaban, eran fuegos cruzados con las existentes en la isla de Gorriti, perdón, en la isla Gorriti, ¿verdad? Y de esa forma, la Bárbara es una... Sí, existían, llegaron a existir cinco, se cree, en la isla Gorriti, ¿verdad? Una que estaba, que hacía fuego cruzado con la de la batería, la de la Boca Chica, otra con la de la batería del medio, y otra con la de la aguada. Bueno, justamente los ingleses, para evitar el fuego de esas dos baterías que estaban en la zona de las delicias, se posicionaron cercanos a Piedras del Chileno, lo que hoy conocemos como Piedras del Chileno. A la altura de la parada 31 de la Manza, desembarcaron por una cañada que hay ahí, que se llama la Cañada del Molino, que es un nombre que lamentablemente se ha ido perdiendo. Y desde ahí ingresaron con sus tropas, que eran tropas disciplinadas, disciplinadas, además eran veteranos que ya habían luchado en guerras europeas, desembarcaron y tomaron la ciudad ante el asombro de los vecinos que controlaban el movimiento de los ingleses desde la Torre del Vigía, desde la plaza de la Torre del Vigía y los militares que estaban en la torre. Entonces ellos entraron por lo que hoy vendría a ser el barrio Iporá de Maldonado, donde está el deportivo, un poquito más arriba si se quiere. Y un grupo de milicianos salió a defender la ciudad con escasa suerte. Pusieron cañones en las calles, en lo que hoy vendría a ser la calle Pérez del Puerto y 25 de Mayo, para evitar el ingreso a la ciudad, pero no había fortificaciones. lo que sí había eran montes de espina de cruz, que era la vegetación de la época, no te olvides que no existían ni los pinos ni los eucaliptus, porque eso viene después. Y en esa posición, los vecinos se sorprendieron a los ingleses en una acción que los ingleses entendieron que era deshonrosa, porque no era la forma de presentar batalla y dicen que eso implicó que la ciudad fuera arrasada con más vemencia por esa acción traicionera de las milicias de Maldonado. Finalmente, la ciudad cayó, hubo tres días de saqueo general, donde se destruyeron los archivos que existían hasta la época y donde se apoderaron de todo lo que podía tener valor. Los ingleses además necesitaban abastecer sus naves, entonces todos los animales y las huertas y la madera que necesitaban para hacer combustión, para hacer el fuego, para cocinar, había que alimentar todas esas tropas, había muchos barcos ingleses, con los comerciantes y todos habían como 70 barcos ingleses, no era, había que alimentar toda esa gente. Entonces, ellos toman la ciudad, la mayoría del vecindario huye hacia San Carlos o hacia los establecimientos de campo, también los caudales de la ciudad son trasladados fuera de la ciudad por Pérez del Puerto, que era el ministro de la Real Hacienda y quedan unos pocos ciudadanos y vecinos a los cuales a los hombres son puestos presos en el cuartel, muchas de las mujeres fueron vejadas, bueno, en fin, fue un episodio bastante triste de la historia de Maldonado, ¿no? y los ingleses ocupan la ciudad hasta el 13 de enero, si no me equivoco, de 1807, cuando se dirigen nuevamente, se dirigen a tomar Montevideo, el que cae en manos de los ingleses y después hacen el intento nuevamente de tomar Buenos Aires y donde fracasan. Maldonado de las tres ciudades tomadas fue la más la más desprotegida y la que sufrió ese embate de una forma tremenda pero los criollos empezaron a tomar conciencia de su poder porque se los hostigó permanentemente a los ingleses con una suerte de guerra de guerrillas desde el campamento de Pan de Azúcar donde se estableció el ejército español que lo que quedaba del ejército español ayudado por los vecinos y ahí las milicias justamente eran formadas por los propios vecinos y bueno se tomó conciencia de que nos podíamos manejar solos tal vez ahí empezó a encenderse la llama de la autonomía más que de la independencia de la autonomía y que nosotros nos podíamos manejar por nosotros mismos y que no teníamos que esperar el auxilio como no vino de las autoridades centrales en la isla Borriti existía una guarnición que también cayó después de la ciudad los tomaron prisioneros los enviaron a la isla de Lobos donde muchos de ellos huyeron con mucho peligro para sus vidas y algunos huyeron lograron huir e incorporarse a esa guerrilla que le hacían desde la zona de Pan de Azúcar ¿verdad? es todo un episodio que a veces no es lo suficientemente valorado el ataque y la ocupación inglesa a Maldonado y que forma parte de nuestra historia tal vez más heroica como los vecinos se mantuvieron hicieron la defensa de su rey de su territorio se opusieron a pesar de las promesas que les hacían los ingleses de libertad de culto de que iban a respetar la propiedad privada uno de los defensores más acérrimos fue el cura párroco Albert y que después fue uno de los integrantes de la Junta de Mayo en Buenos Aires en 1810 y que entonces era párroco de acá de Maldonado al cual terminaban expulsando a los ingleses porque era el principal opositor que tenían en la ciudad ¿no?